¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh Dios mío! El día de hoy voy a ir... ¡Ay! Me siento súper extraña, me siento bien rara. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve bien? Resulta que el día de hoy voy a ir a que me pongan Botox. Ustedes saben cuánto yo he querido ponerme Botox porque en la parte de aquí se me está notando una línea desde hace ya años. Ya me puse una vez, creo que ya les dije. Me puse una vez pero nada más como tres puntitos, no sé si le llaman tres unidades. Pero fue todo. Entonces ahorita voy a ir a que me hagan una valoración. ¡Ay! Me vuelan las manos a huevo. Le hice un burrito de huevito a la niña y no me las lavé. ¡Oh my God! ¡Qué oso! Bueno, les estoy diciendo que voy a ir a que me hagan una valoración para ver qué tanto Botox necesito. Obviamente el Botox que me van a poner, chicas, porque van a decir, ¡Yoshi, me te vas a poner Botox! Pues sí, el Botox que me van a poner no es tanto como para corregir. Bueno, sí, esta línea sí la tienen que corregir. Pero no es tanto como para corregir líneas de expresión así muy marcadas que tengan y nada. Sino más bien para prevenir. Siento que muchas no saben como bien, bien, bien la onda del Botox y se quedaron como con todas estas artistas que abusaron de él y que se ven, la neta, horribles. Se ven bien feas. Y siento que piensan que cuando uno se pone eso, va a quedar igual. Y que por eso muchas no lo usan, pues no se ponen. Pero no, chicas. El Botox es preventivo. A esta edad, creo que pueden empezar desde los 28 o 30 años. Corríjanme las que sepan, las que tengan más información, corríjanme aquí abajo en comentarios y díganme. Pero a partir de los 30 años ya te puedes poner un Botox que es preventivo. Creo que se llama Baby Botox. Entonces sí, hoy te voy a ir con la dermatóloga. Voy a ir a que me haga una valoración para ver qué tanto necesito. Voy a ver si me dejan grabar. Ojalá que sí me dejen grabar. Y ya les comparto todo el procedimiento. Voy a ir con una dermatóloga muy famosa aquí en Guamuchil. Se llama, creo, Ciquilín. Ay, no sé si me estoy equivocando, si lo estoy diciendo bien. Pero es la dermatóloga Ciquilín. Es una dermatóloga muy reconocida, muy buena. Entonces vamos a ver qué tal. Son las que van a... Tengo la cita a las 10.45. Ya son las 10.10. Ya me tengo que ir. Y plebes, ¿qué creen? Me siento tan rara. O sea, nosotros tenemos nuestro carro. Es un carro chiquito, bajito. Y mi papi tiene una Cheyenne así en grande. Y entonces ahorita mi pa me cerró el cancel con llave. O sea, con candado donde está el carro de nosotros. Y le digo, papi, ¿en dónde está la llave del seguro del cancel? Y dice, y me lo traje yo, hija. Me lo traje. Aquí lo traigo. Allá donde él trabaja, pues. Dice, vete en la troca. Ay, papi, esto parece un trailer. Lola, la trailera, me van a decir. Me siento tan rara. Yo no sé si voy a llegar. Ay, oren por mi plebes. Porque yo nunca, se me hace que nunca he manejado trocas así tan grandes. Y me siento tan rara. Ay, no. Que Dios me cuide. Porque esto es demasiado grande. Pero, ajá, ya me voy a ir. Let's go. Y... Que Dios nos agarre con pesados. Leves, ya llegué. Miren, ahí está. Creo que es una nueva clínica aquí en Guamuchi. Creo que ella tenía otra ubicación. Pero bueno. Ay, me cuesta trabajo. Me cuesta un poco de trabajo, aunque no lo crean. O sea, toda mi vida viví. Bueno, no toda mi vida, pero la mayoría del tiempo de mi vida viví aquí en Guamuchi. Pero hace unos años hicieron cambio de dirección de carreteras. Entonces, calles que eran doble sentido ahora nada más son uno. Y pues nada más las uso un ratito cuando he venido anteriormente. Y ahorita es así como que, ay, por cual calle le doy vuelta. ¿Qué hago? Les digo, me cuesta un poco de trabajo. Pero ya llegué. La cita es a las 10.40. Son las 10.20. Así que llegué a muy buen tiempo. A muy buen momento. Oigan, antes de irme para allá, les quiero contar. Porque, bueno, si ustedes me siguen en Facebook, seguramente ya saben todo este mitote. Pero yo sé que muchas de ustedes no me siguen por allá. Por cierto, vayan a seguirme. Ya ven. Hay muchas cosas que se pueden enterar bien pronto. Pues, resulta, please, en qué terminó todo lo de Volaris. Pues, miren, me contactaron. Sí me llamó mucho la atención, pero porque no pensé que lo iban a hacer. Pues, me contactaron para las que no entienden qué. Volaris, ¿qué pasó? Bueno, pues, se me perdieron, please. No se me perdieron. Me robaron los maleteros de Volaris. O yo no sé quién fue, ¿vea? Pero personal de Volaris, ellos fueron. O personal del aeropuerto, ya ni sé qué onda. Pero los responsables de mi equipaje era Volaris, ¿vea? Entonces, cuando llego a la casa, me doy cuenta que me hacen falta como 30 mil pesos de artículos nuevos sin utilizar. O sea, eran cosas que traía yo para acá. Hice todo el reporte, todo eso. Pero lo hice ya con muchos días después, como una semana después. Resulta que me contactaron y los señores querían arreglar el pedo con solamente 2 mil pesos. Les dije, claro que no. Y luego me dicen, ok, te ponemos a 2 mil 500 pesos. Y yo dije, no, qué buen chiste se pasa. No, les dije, muchas gracias. Les regreso. Ese dinero les dije, se los dono yo a ustedes para que capaciten mejor a su personal. Gracias. Es una cosa de risa, la verdad. De risa, de risa, de risa. Pero bueno, así nos tocó. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada. Así que, ay, ya. Ahí se los dejé. Una muchacha que sigo yo en Instagram me hizo, ay, no. Yoshi dice, a mí también me robaron. Y mira, me trajeron envueltas. Que si tenía que poner un reporte a los de Tijuana. Y los de Tijuana me decían, no, tienes que poner el reporte allá en Culiacán. Y dice, ay, no. Así lo dejé. Entonces, por eso les digo, así mejor ya. O sea, me evito estrés. Y para la otra, me cercioro. ¿Cómo se dice? Me cercioro de que las cosas de valor siempre vayan. Como siempre las he traído en mi maleta que traigo yo aquí conmigo, en mi mano. Que nadie la toca, que nadie la esculca. Y pues esta vez se me durmió. No debería pasar. No es mi culpa. Porque muchos decían, es que es tu culpa. No, no es mi culpa. Porque nadie debería estarte abriendo maletas. Ajá. En eso terminó todo lo de volar. Y son unos pinches ratas, la verdad. Bueno, ya me voy, plebés. Porque voy a ir a ver que... ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Oigan, ahorita que les muestre, me voy a ver igual, ¿eh? Yo me puse poquito maquillaje nada más aquí en las ojeras. En el resto de la cara no traigo nada de maquillaje porque yo no sabía. Dije, a lo mejor no tengo que llevar nada. Entonces, nada más aquí en las ojeras y la ceja para verme un poquito presentable. Pero ya me voy a poner mi mascarilla. Aunque no miro que traigan mascarilla, pero pues yo sí me la quiero poner. Y vamos... Ah, les digo, ahorita que me vean, me van a ver igual. No creo que me voy a hinchar, no sé, la verdad. Pero ahorita nos vemos. ¡Ah! ¿Qué? Sí. ¿Cómo me voy a poner mis heridas? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Luego hay protectores que ya tienen colorcitos. Y a veces te conviene ponerlos para que te los pongas todos los días. Sabes otra cosa que me querías... Ay, ¿te puedo tutear? Sí. Otra cosa que quiero yo hacerme, no sé qué procedimiento sea, pero cuando yo bajé de peso se me marcaron mucho las líneas de mi sonrisa. Como que mi cara pues la tenía bien gordita, entonces mis líneas se marcan demasiado. Las muchachas que me iban a hacer todo como botox y todo eso me decían que un relleno de... Pero fíjate que relleno no, porque en tu caso, este, tienes aquí, o sea, si tienes trompita pues, pues te pones relleno, te va a dar de muy rara, no sé si has visto los perritos que tienen colgadita aquí, porque sería nomás rellenar aquí. Yo creo que en tu caso lo que conviene es hacerte algo que te jale acá para que te ayude con esto, porque a ver, ríete. No, ni siquiera es que arrugues tanto, yo creo que darte así un lifting, que puede ser, podemos poner bien estimuladores, y lo que haces es jalar aquí para que esto ayude, y eso va estimulando el colágeno y te va ayudando a alzar acá también. Yo creo que en tu caso, porque no es, si te das cuenta no es tanto lo que tienes hundido, porque hay gente que sí, pues, si está hundido acá hay que jalar y aparte para ver. Sí, porque luego también cuando me maquillo, luego, luego se me marca un montón esto, y aparte que yo soy como muy expresiva, pues, cuando estoy hablando. Sí, pero yo creo que en tu caso, sí, mejor poner un poquito así, aquí, hacia arriba, y tal vez, tal vez, ya depende cómo te mires, rellenar un poco acá, pero de inicio no rellenar acá, porque si no te vas a ver muy rara, te va a ver como muy sobrellenado y aquí, aquí caído. Ah, bueno. Cada persona tiene, cada doctora o cada, tiene sus procedimientos distintos. A mí me habían dicho que me pusiera, que me rellenara con ácido hialurónico en esta parte de aquí, y ella me dice que no, que se me va a ver como muy rarona. No sé, pues, ahorita a ver qué más me dice, pero yo también como que cuando me miro en el espejo, me hago así, y me gusta como se me mira cuando me estiro, pero no sé. Ok, esa es la diferencia, ¿eh? Así, eso es lo que se me marca, si me río, así se me marca en esta partecita de aquí. ¿Y cómo era el otro? Si me enojo. Si me enojo, se me ve esto de aquí. ¿Cuánto tiempo se va a notar ya como el...? En tres, cuatro días. En tres o cuatro días, ok. En tres o cuatro días les voy a hacer una diferencia. A ver, un antes y un después, pero así es como se ve. Ok, dice la doctora que nada más me va a poner, ¿cuántas unidades? 35 más o menos, que porque no necesito tantas. No, yo dije a lo mejor una sesenta. ¡Ah! ¡No! ¡Pleves, ya salí! Así es como se me mira, déjenme, me acerco para que ustedes miren. Pues de hecho, fíjense que hasta ahorita, si levanto, pues no siento nada. Me estoy mirando, siento nada más como un poquito pesadito la frente, pero es todo. Ya les conté, me pusieron 35 unidades, me dijo la dermatóloga que no necesitaba más. O sea, esto es que estaba a muy buena edad de estarme poniendo el botox, es preventivo totalmente. No tengo tanta pata de gallo. Esta sí me dijo que tenía muy duro este, muy fuerte este músculo. Y le digo yo que yo pienso que eso es como herencia de la familia de mi mamá. Porque ellos siempre, esta parte de aquí lo tienen como muy marcado. Y le digo, esa fue una de las principales razones de las que yo quise venirme a poner botox. Porque yo sé que yo heredé eso, esta partecita de aquí. Entonces, ajá, me puso 35 unidades, de 3 a 4 días o de 4 a 5 días más o menos se va a notar ya un poco más la tensión en el músculo. De que ya no voy a, ya no, miren, esas líneas que se ven ahí ya no se me van a notar. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada porque realmente quiero ver, quiero ver qué tal se, mira. Le hice cita a mi mami, le hice cita para ver, yo a ella quiero que se ponga, déjenme la pongo aquí porque me canso. Bueno, yo quiero que se ponga botox porque ella sí, pues ya mi mamá va a cumplir 52, 52 años. Y ella es muy blanca. Ustedes sí no saben, las personas que tienen piel blanca tienden a arrugarse más rápido, a mancharse la piel más rápido, todo más rápido. Entonces sí, ya se le notan mucho esta parte de aquí. Toda su familia tiene muchas líneas de expresión muy marcadas en su rostro. Entonces sí quiero traerla, ya le hice cita, ahorita le voy a decir a ver si quiere. Y si sí, entonces les voy a mostrar el proceso también de ella. Ojalá que sí quiera porque ella sí tiene muy marcado esto de aquí. Pero bueno, ya les iré contando yo cómo me voy sintiendo durante el día y el día de mañana. Diosito santa, me puse botox. Pledes, mi papi me va a matar. No sé si mi papi o mi mami, pero le rayé su camioneta. Es que, pleys, yo no sé. Miren, les voy a enseñar. Le rayé su camioneta, plebes, mira. Ay, no, mi papi me va a matar. Es que, mira, mi papi compró esta camioneta tan grande. Nosotros no sabemos manejar eso. Y aquí está justo, pleys, bien justo. Y yo le metí. Y le rayé ahí, plebes, le rayé ahí. O sea, me va a salir más caro este tratamiento del botox que nada. Yo no sé qué me va a decir cuando le rayé su camioneta. O sea, me siento como esa plebita que va a regañar a su papá un montón porque le fregó su camioneta. Ay, mi bebé no había salido. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, señora? Velo, acomódate porque va a salir de mi bebé. No puede que... Ir y no. No sé si se acomoda la barba. ¿Te acomodaste para salir en el video? Ay, no. Ya te maté. Ya ni nosotros. Lía, ¿cómo la ves con tu tío? Es que aquí tiene que andar uno bien. Porque cuando menos piensa puede estar con el culo de mujer y lo grabamos. Sí, mi amor. Sí, aquí está mi bebé. ¡Ah, la pita! 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 Aquí está el baby Julián. Miren, aquí está el baby Julián. Que ya quiere salir. Ya quiere. Ya quiere, pero todavía no. Bien. La emeralda trajo esto, plebes. Trajo un pastel de Doña Chela. Pasteles y más. Según dice que están riquísimos. ¡Ay! Se me está cayendo. Y también nos trajo un pedacito de sincronizada, plebes. Mira. La sincronizada es una quesadilla con carne de cochinita adentro. Y frijol y verdura y todo eso. Nosotros lo comimos. Pero este, a ver, vamos a ver. ¿De qué es el pastel esmeralda? No. ¿Y nomás había este? Así es. No, parece como... A ver. Nomás un pedacito. Sí. Vamos a ver. Ahí está, mira. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Quieres? La lía. Se quedó con cara de... ¿Y yo? ¿A qué horas? Oigan. Por cierto, hace rato le dije a mi papá. A padre le dije, le tengo una mala noticia. Lo quería grabar, pero tenía tantos nervios, plebes. Unos nervios horribles. Porque pues yo pensé que sí. O sea, que la había rayado y todo. Pero no. Resulta que ese rayón ya lo tenía. Y que mi mamá se lo hizo. Yo no. Mi mamá. Todo bien. Buenos días. ¿Cómo están? Ay, no, plebes. Ya son las diez y media. Y yo apenas... Bueno, no es como que me apenas me ande despertando. Ya tengo rato. Nada más que me metí a bañar y todo eso. Necesito hacerle desayuno a la niña. Y no tengo idea de qué le voy a hacer. Últimamente he estado comiendo muy bien. Y eso me pone muy contenta. ¿Quién trajo tortillas? Ay, no. Aquí siempre hay tortillas de harina. Plebes, me muero. Mira. Y buenas, ¿eh? No crean que tortillas de harina así como... Son como hechas a manos. ¿Cómo les puedo decir? Ay, no sé cómo decirles. Pero son tortillas de harina muy, muy ricas. Ando tan encalmada, plebes. No sé qué me pasa. Traigo la panza súper inflamada de la comida. Mira, mi cabello bien raro por el agua. Como que se enreda más. Bien chistoso. Ando bien inflamada de lo que hemos comido. Ay, no. Oigan, ando bien mortificada. ¿Qué creen? El Oscar se fue a hacer no sé qué cosas allá al centro. Iba a ir al banco. Entonces le dije, anoche, ¿quieres que vaya contigo? No, me dijo. Yo voy. Plebes, el Oscar casi no conoce. O sea, él vivió aquí en Guamuchil, pero hace 10 años se vivió muy poquito. Guamuchil está bien distinto ahorita. Ni siquiera yo, plebes. Hasta yo me equivoco en las calles. Y se fue. Se fue solo. Y estoy mortificada porque le estoy marque, marque, marque. Y no me contesta. Ay, no. Y se fue como desde las 8 de la mañana. O sea, ya, ya tiene su rato. Y no me contesta. Estoy mortificada, ¿eh? Ay, no. Es que les digo que las calles sí son diferentes. Pero dijo, no, yo voy a ir. Y yo del sueño que tenía. Le dije, andale, pues, está bien. Que te vaya bien. Vete. Pero ahora digo, ay, me hubiera levantado para ir con él. Pobre plebe. Qué nervios. Hey. Oigan. Ya ni les hice un little update de que si el Oscar volvió o no volvió. Sí, volvió como a la hora. Volvió como a la hora. Oigan, ¿saben qué? Resulta que ayer la de Izzy, mi hermana, pues, estaba... ¿Eh? Estaba grabando... ¿Qué? No, ayer mi hermana estaba grabando un video de comida. Y, pues, no sé. Yo creo que el revoltijo que le hicimos... Una revoltura de todo. Yo creo que me cayó mal. Porque hoy no he podido comer bien. Me siento mi panza bien débil. Todo el día he estado así como que acostada. Me da como asquito la comida. Ay, no sé. Algo bien chistoso, bien feo. Y, o sea, para que a mí me dé asco la comida, pues, no. Y ahorita me voy a hacer este. Este ya se los he enseñado. Me voy a hacer un suero, pues, porque me duele mucho como la cabeza. Me siento débil. Mi panza bien revuelta y todo. No sé. No sé. Y no he podido hacer aparte del baño. Esa es otra. Yo sé. Mucha información. Pero no he podido hacer muy bien del baño. Y traigo mucho asco. Me voy a tomar uno de esos sueros. Que esos suero, pues, tenemos descuento. Les voy a dejar el link de donde pueden comprarlos. Son sueros muy buenos. El que yo me voy... Hay de varios. El que yo me voy a tomar. Va a ser el que tiene vitamina C también. Estos sueros tienen como una tecnología que te llegan así a la sangre bien rapidísimo. Entonces, luego, luego sientes un cambio. Entre que es cuando no te lo has tomado o cuando ya te lo tomaste. Eso me lo voy a tomar. ¿Qué venden? Cinco agos de... No. Una huelta de piña. La que era de chica ahorita. Chica. 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 Sí. No, así está bien, güey. No, no. Simón. La doña está le pon con el chico, vaya. Sí, con todo, güey. Dale, vale. Gracias. Tenemos flancas de dos. Flancas de dos. Flancas de dos. No, porque es normal al estómago. ¿Compromo? Mira, pues, para que te caiga. Ya tenemos pellizcadas a 65 pesos. Pellizcadas a domicilio. Sácate un moco. Baratas. No, no me estaban sacando, me estaban tallando a la... Ya te agachó. Ya andamos listos para la Semana Santa. ¿Y tú, Lía? ¿Ya te vas a la playa? Hola. Ya, ya estamos listos para irnos para la playa, para la Semana Santa. No sé si te habíamos tratado. ¿Y después de la coagulata, no? No. No. Me han llamado a mi tío Lalo. Sí, sí. ¿Qué? Pero, ve, enseñé tu corte. ¿Eh? Enseñé el corte perrón. Con el puro corte lo encontraron ahora. Yo no sé cómo los aguantan, están muy incómodos. Lía. Lía. Lía, vete. No voy a acompañarlo. Ay, no.